¡Oye! ¡No te muevas! ¡A menos que quieras que tu hijo siga con vida! Te reto a que lo cortes. Pero no podrás escaparte de la ley. ¡Ey! ¡Que no te muevas! Ningún delincuente ha podido huir de mí. Así que tú no serás el primero. Shamser, él tiene a tu hijo. Y tiene un cuchillo. ¡Te dije que no te muevas o lo mato! Tengo que deshacerme del otro primero. Vamos. Solo descuídate. ¡Espere, espere, 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 espera! Primero tengo que hacer el ritual para ellos. Que Dios te bendiga, Rupindra. La primera marca para el león de mi hermano. Y la segunda para el cachorro del león. ¡Bendiciones, eh! ¡Música! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! Señor Shamser, usted ciertamente demostró que la policía es un lugar solo para hombres. No es un lugar para mujeres. Por mucho que quieran empoderarse, una cosa es usar un rodillo. Y otra muy distinta es usar una pistola para hacer justicia. Y del mismo modo, es distinto un policía hombre y una mujer. Nos pareció gracioso verlo. Como Rada. Pero, si Rupindra se va, ya no podremos hablar más con él. Mire lo querido que es Rupindra. Lo aprecian mucho. Por favor, no lo cambie de escuela. ¡Ya basta! ¡Suscríbete al canal!